Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura física 1. Es una asignatura transversal, de carácter obligatorio para la Facultad de Ingeniería, que se ubica en el tercer ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar las competencias solución de problemas de ingeniería, experimentación y pruebas, investigación ambiental y análisis de problemas. Tiene como requisito álgebra lineal y geometría analítica, por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten desarrollar habilidades para aplicar los fundamentos de la física en la resolución de problemas y desarrollo de experimentos. Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes, unidades, cantidades físicas y vectores, movimiento en línea recta y movimiento en dos y en tres dimensiones, leyes del movimiento de Newton, trabajo y energía, y cantidad de movimiento y rotación de cuerpos rígidos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de resolver problemas, realizando experimentos de la mecánica clásica, con la aplicación de métodos y recursos apropiados. Te damos la bienvenida una vez más al curso Física 1 y a la Universidad Continental.